¿Cómo está videojugadores? Bienvenidos a GAMEX, Majin, mi nombre es Majin y en esta ocasión les traigo una pues review y prueba de lo que vendría siendo la demostración del juego de Medieval Remastered que está próximo a salir en el mes de noviembre o cuando sale octubre, bueno no me acuerdo cuando sale, pero ya está próximo a salir y el día de ayer 24 de septiembre en el video de State of Play, de Play State, pues se dio a conocer que ya estaba disponible para descargar y probarse esta demostración de este juego, vamos a ver qué tal está, no sé si alguno de ustedes haya probado alguna vez Medieval en el Play Station 1 y la verdad es que es un título que ya tiene bastantes ayeres, bastante tiempo, pero es muy recomendable, es un plataformer que tiene muchos elementos tanto de acción, aventura y obviamente de resolver acertijos con respecto a encontrar la llave, la runa, regresar, activar, poner, dejar, sacar y así esas cosas y es un juego muy entretenido, yo la verdad Medieval 1 nunca lo terminé, soy muy flojo para a veces acabar los juegos, me llega otro y no pruebo ese y sigo con el nuevo pero de qué va, a todos aquellos que no hayan tenido tal vez la oportunidad de ver la historia o de conocer la historia de Medieval, no se preocupen, no existe spoiler ya que es una historia donde Sir Daniel Fortescue o Fortesky, pues se enfrentó a un hechicero que quería pues desmadrar un reino y obviamente él, la historia cuenta como que a pesar de tener una herida mortal, logró vencer a este dichoso hechicero, pero hay una situación aquí que bueno, como yo nunca he jugado bien el juego ni lo he acabado me llama la atención porque aquí nos marca como es que él siendo un hechicero, un guerrero, bueno pues murió, mató al malo y todo quedó bien pero aquí el hechicero resucitó, ahora conforme empiezas el juego te dicen que lo que cuenta la historia no es verdad y obviamente Sir Daniel revive del mundo de los muertos en un esqueleto bastante, pues graciosón, tiene que enfrentarse de nuevo al hechicero que regresó de la vida también entonces ahí está la situación, vamos a ver rápidamente cómo está esto, no pretendo dejar todas las cinemáticas porque me tomaría mucho tiempo, no quiero hacer el video tan largo pero todos ustedes ya pueden probar esta demostración de Medieval en su Playstation 4, ya sea la que tengan la versión Fat, Slim o Pro, lo pueden jugar este video está a 60 cuadros por segundo así que pueden verlo en buena calidad para que vean la cuestión de la imagen, su fluidez y ese tipo de cosas vamos a ver que también en cuestión de gráficos o detalles visuales tiene el juego, obviamente esto que estamos viendo en este momento es una cinemática no es motor gráfico, pero bueno, una con otra, también vamos a ver la jugabilidad, que tal está, a pesar de que digas, es que es un demo no tiene que tener todos los elementos del juego final, claro que sí, una cosa es una beta, una cosa es un alfa y otra cosa es una demostración la demostración ya debería de tener los elementos casi completos que va a tener la versión final, ok, salvo que muchas veces te marquen que pueden existir cambios pero ya casi un demo es una demostración tal cual de la versión completa, obviamente con un pequeño inicio, tutorial, introducción y esas cosas recuerden dejar su like, compartir el video, el canal, déjenme en los comentarios si alguna vez jugaron Medieval, que les parece, si les gusta, les llama la atención y obviamente si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que puedan recibir los mensajes de cuando estoy subiendo algún contenido haciendo una transmisión en vivo o haciendo algún tutorial de las consolas de videojuegos y del mundo de los videojuegos pues como podemos ver aquí el hechicero que parece más una señora con cara de hombre pues resucitó, bueno ahí se ve vivo, no entiendo el hecho de que demonios pasa porque bueno, él murió según la historia te cuenta que él pues eliminó a este hechicero y aquí está vivo y está haciendo un hechizo y de repente creo que va a resucitar a todos los moridos, los muertos para que regresen a la vida y entre ellos yo supongo que va a estar el buen Sir Daniel va caminando por las calles ok, de por sí el arte de los de los personajes en la versión de Play 1 no era tan bonito es un juego de los primeros para Play Station sus polígonos eran bastante grotescos pero ese arte como que se mantiene aquí dándole ya una versión más visual, mejor hecha ok, acaba de manipular a todos los del pueblo hasta la niña pinga con su hacha loca ¿qué es esto? o sea, manipuló a todos los aldeanos a los habitantes del pueblo y aquí va a revivir no sé si sea un plan muy bueno porque este wey va a revivir incluso a su villano bueno, a su enemigo que es Sir Daniel no tiene mucho sentido, me entiendo pero bueno, vamos a ver ahorita como pueden ver, todo eso fue una cinemática si se ve así el juego, pues va a estar bien pero pues se nota mucho el cambio entre un video y un motor gráfico este creo que, aquí ya es bueno, este parece ser como que es el motor del visual del menú de inicio, ¿no? ok sí, sí, efectivamente se nota un poquito el cambio de imagen a 60 cuadros por segundo no va estable no podemos ver cuántos cuadros por segundo son reales pero yo sentiría que va como que entre 48 50 llegándole a 60 en algunas partes pero se pierden bastantes cuadros eso ya es más técnico no, eso no nos importa mucho vamos a ver aquí las opciones vamos a bajar un poco los efectos para que se escuche bien el juego idiomas, accesibilidad, invertir vista a mí nunca me ha gustado la vista que te la pongan invertida me gusta la vista normal entonces vamos a darle algo que me llamó mucho la atención es que el juego viene en español latino ese está increíble y pues era de esperarse un juego exclusivo de Playstation tiene que venir ya con el doblaje a nuestro idioma y eso es de agradecer aquí tenemos otra secuencia de video no es motor gráfico que obviamente es cuando vamos a ver cómo resucita Cierdani ¿cuánto pesa el demo? ahorita les digo entramos al menú para ver cuánto es lo que pesa dicho su demo pero esto es lo que quiero que vean básicamente aquí es donde vemos no sé si es un recuerdo de él donde se ve que se va a enfrentar a las fuerzas del hechicero malo y todos te dicen que él a pesar de tener una herida el mortal logra vencer al hechicero pero aquí él parece que muere inmediatamente al iniciar la batalla y eso como que dices ¿qué pasó aquí? ¿en serio pasó esto? obviamente no es el motor gráfico eso es a lo que me refiero hay que esperar a ver cómo se ven los los detalles visuales del juego tal cual ahí acabó la cinemática ojalá y se vea bastante bien estos tiempos de carga me sacan un poco de onda pero en todos los juegos remaster ha pasado en Crash el de carreras en Spyro hay tiempos de carga que casi en la versión de Play 1 no eran tan largos pero obviamente aquí la cuestión visual pues hace que se carguen más elementos o sea ahí le están diciendo que él es un hijo de su madre que no es lo que realmente piensan déjalo en paz el destino le ha dado una segunda oportunidad ok ahí ya nos están spoileando un poco la historia vamos a descubrir tal vez que a lo mejor Sir Daniel realmente nunca mató el hechicero y todo fue una ilusión y él gobernó y conquistó el mundo o no sé pero mira aquí te están diciendo que pues obviamente le eches ganas y se ve bonito en ese aspecto aquí ya podemos ver la cuestión gráfica se ve bastante bien la cámara se ve muy lejana no sé qué onda aquí tenemos la cuestión de leer los libros para saber lo que tenemos que hacer como tutorial saltar brincar y esas cosas ok eso era muy de acá que tenías que encontrar monedas para comprarle cosas a las gárgolas vamos a ver qué hay por aquí por allá si no me equivoco ok aquí vamos a abrir un cofre de seguro ese libro nada más nos menciona cómo obtener objetos ¿no? por así decirlo runa de estrella encontrada las típicas runas que encontrabas para abrir puertas para abrir algunas cosas vamos a abrir el cofre genie un escudo ok espada pequeña encontrada ¿qué te dice esta cosa? a lo largo de tu travesía conseguirás muchos objetos para verlos y usarlos revisa tu inventario ok para abrir tu inventario vamos a ver ok armas arrojadizas no ofrece mucha protección casco de dan débil contra flechas y todo lo demás casco equipado ¿está qué? ¿tú quitaste el cabello? ¿está maldito el casco? ok runas famosas ok tenemos el casco ah mira oh está bonito aparece un casco ahí tu personaje muy bien ya tenemos al personaje con su vestimenta total eh tenemos aquí una botella de vida encontrada tenemos pues ahí es de donde salimos las monedas yo me acuerdo que esta pared se podía de alguna forma tumbar pero creo que de momento no lo podemos hacer hasta que no tengamos una herramienta no me acuerdo si era un mazo martillo una bomba runa de estrellas usada ok parece ser que no hay más que investigar y explorar aquí vamos a salir se ve bastante bien no sé si ustedes lo pueden apreciar en la cuestión visual y en la cuestión de los 60 cuadros por segundo la verdad me está agradando ¿cómo se ve? nada más que un poco la cuestión del control no sé si mi control porque falla un poquito lo siento como que el personaje no se detiene en el momento en el que tú estás avanzando es como si se barriera pero ahorita lo voy a checar en una zona más abierta no responde como yo pensaba o como lo hacía la versión de Play 1 o a lo mejor y si como yo no he acabado el Medieval 1 pues ya estoy ahí hablando de más ¿no? el cementerio ok que raro que aparece el cementerio y abajo tiene palabras en inglés take your first steps to the hero red lights lights have zombies bla 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 o sea ¿por qué? ¿por qué me pones el cementerio arriba en español y abajo las palabras en inglés ¿no? o sea el juego clásicamente como aquellos tiempos quería que te aprendieras algún otro idioma no sea solgazán ok aquí tenemos la espada tenemos ahí una mano ok ahí tenemos nuestro primer enemigo ok pega mucho Sir Daniel no sé si así lo hacía en la versión de Play 1 pero da golpes de a millón ah mira aquí hay un ¿qué es esto? monedas perfecto vamos a destruir cosas está bien obviamente no puedes destruir todo no tienes interacción en todas las cosas más que en aquello que está aquí por ejemplo el dichoso se desaparece eso nunca me ha gustado de los juegos si tienes un elemento que interactuaste con él y lo rompes pues déjalo ¿no? que se vea cómo es que realmente pertenece al mundo que está ahí obviamente por cuestión visual siempre o de elementos de carga tienen que quitar estas cosas pero no, no Guta no, no Guta obviamente no te vas a quedar ahí o vas a regresar después de 20 minutos a ver si sigue la crista rota ¿verdad? pero que se mantenga ¿no? que como en los Dark Souls que rompías algo y avanzabas y se quedaba el elemento ahí lo podías patear un rato pues se veía bien ok me están bajando bastante salud parece que los golpes aquí les vale madre a los zombies como que se la pelan los pinches ah mira que hay algo runa de tierra como que se la pelan los golpes y aún así te pueden atacar ok no me gusta la cámara no sé a pesar de que la puse a como me gusta está está como que se desacomoda de manera automática a ver ¿qué es esto? agacharte con R1 con el R1 no haces nada con el R2 no haces nada ok tenemos un como cambio de cámara ok es como para ah no o sea yo pensé que era como para acomodar la cámara ok ok es como para pelear en modo este tercera persona así este como si quisieras jugarlo tipo Dark Souls ¿no? está raro como si fuera un Resident no le queda porque la verdad no percibes bien lo que te rodea con este tipo de cámara necesitas la runa del caos ok si no me equivoco estas cosas eran para recuperar salud eso a lo que me refiero yo me paré en la mendiga luz y el personaje siguió avanzando pero ya vieron como se veían esos efectos de brillo bastante interesantes eso a lo que eso a lo que voy eso a lo que voy o sea qué bueno que tienes golpes demasiado demasiado rápidos pero miren ya me dieron un chingo tienen la tendencia a facilitar muchas veces los juegos remasterizados y en otras partes te los dificultan mucho pero en lo que va ahorita por ejemplo mira runa del caos encontrada aquí creo que tenemos monedas realmente creo yo que ahorita el juego se siente demasiado fácil es clásico ya que tratan de traer este tipo de títulos a las generaciones actuales este juego es bastante verga cállate la boca ay ese güey ah si fácil ay 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 hazte pa atrás hazte pa atrás hazte pa atrás oh si torre fácil puta mal pinche sodoku está más fácil el sodoku que esto ok vamos a golpear a este compa o sea me encanta cuando los juegos te callan el hocico cállate el hocico ahí está tu facilidad inutile ok vamos a continuar si no me equivoco aquí tenemos que avanzar a lo que vendría siendo este el puzzle del del ángel que es un estatua que tienes que utilizar para tu esfuerzo ok el ataque giratorio este no es muy fuerte solamente es para golpear muchos enemigos que te rodeen ah mira ahí se abrió la puerta vamos a ver este objeto es el cáliz cada vez que eliminas a un enemigo con alma se llena un poco entonces podrás recogerlo y serás digno de visitar la sagrada galería de héroes bla 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 entonces debo de traer enemigos aquí y llenar el cáliz ok yo me acuerdo que el ángel lo hacías girar para que abriera las puertas pero creo que aquí me cambiaron un poquito la la cuestión del este la hadita me marca el objetivo a golpear no sé no hay un sistema de marcado no, no hay un sistema para marcarlo ¡ah! le pegué a la estatua pero todavía no tengo el cáliz lleno por lo cual no lo puedo tomar ok a ver a ver vamos a probar esto chicheñol ven acá mi estimado zombie zombie wombie ya se cerró la otra puerta y el alma se fue al ah no sí a ver vamos a pegarle a ver la puerta de aquel lado ¡ah! caray sí, sí, sí yo me acuerdo que antes tenías que traer un objeto pero no creo que era pegarle nada más salió a estar ¡ay! mamá de mamá de celaya ok ya ven si me salió zombie podríamos bajar por aquí si no me equivoco si fueron al cáliz no lo sé pero podemos bajar por aquí mejor vamos a bajar por allá a ver si podemos darle la vuelta sí pero no lo vamos a hacer vamos a hacer las cosas como Dios manda claro que sí bueno aquí ya no tenemos nada que hacer ni que regresar vamos a hacer que vea en otra dirección tampoco es que tengamos que regresar allá no sé si ya podemos entrar a ver el cáliz todavía aún no vamos a ver qué veas allá a ver quién nos desbloquea esta cosa que nos pide creo que nos pide una llave pero de momento todavía no la podemos acceder detrás de estas puertas de calaveras está el mundo de los vivos ok es el mundo de los vivos en aquella dirección es lo que me refiero te pegan antes de cualquier cosa el control no me está convenciendo no sé lo siento más la cámara es horripilantemente o sea si la pongo en el ángulo que quiero ver hacia allá pero aún así tengo que estarla moviendo yo de manera manual obviamente en aquellos tiempos la cámara no se movía tenías el control estándar del playstation 1 y la cámara se colocaba de manera automática en la zona en la que entrabas no importa donde fuera que estuvieras aún así hacías que se vieran bien los los elementos que ahí me pegan bien chileritos ojates ah lo puedes cargar ok vamos a continuar vamos a ir acá arriba teníamos a las dichosas gárgolas que ay mamá no manches no 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 morir creo que las las pociones que agarras se usan cuando mueres no las puedes utilizar cuando tú quieras ahorita voy a utilizar los los puedes usar tu mano como arma puedes usar las dagas creo que las puedes cambiar a ver vamos a comprar ay wey ya gasté sin querer ok entonces vamos a cambiar el arma vamos a ver si podemos agarrarlas y a ver que tanto daño no es un arma muy débil o estúpidamente débil la de tres de tres se mueren ¿no? tendrán alguna utilidad tal vez como les digo yo no he acabado me débil pero no puedo usar las pociones por lo menos hasta que me muera estos enemigos son más lentos los gordos son más este son más agresivos pero aquí hay un portal de ah que bien ¿eh? cayo Ken verde aquí como pueden ver se pierden los cuadros por segundo no sé por qué serán demasiados elementos visuales por ejemplo el brillo el reflejo y se pierden los 60 cuadros eso es algo que deben de optimizar si o si pero ya les digo como muchas veces el demo es una versión ya final para demostrarle al público cómo se va a ver el juego pues la verdad deja muchas veces que desear ay 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 que chingados te pasa tenemos otro escudo escudo de cobre encontrado eso es lo que no entiendo ¿tienen costo esta cosa? veamos escudo equipado ah no es como su durabilidad 150 pero yo no he visto en qué momento puedes utilizar el pinche escudo o sea no se pone en pose de batalla esa es la carga el golpe el salto y nada en el pastel ah mira puedes moverte con la cruz direccional oh eso ya es bueno bueno entre comillas porque obviamente con la palanca corres pero no entiendo por qué el idiota como que se cae estará mal esta cosa ¿qué te pasa piches girar todo el mamón? o sea como que ¿qué? 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 no está mal mi control supongo quiero pensar que mi control está mal ahora ah que es para avanzar pero quiero revisar si realmente ya pudimos abrir el cáliz de donde podemos entrar a ver a los antiguos ¿no? a los descendientes de de este chompiras vamos a regresar rápidamente creo que si hubiéramos podido dejar el atajo no, no había ningún atajo si la cámara fuera automáticamente estaría mejor así o sea así el personaje camina y la cámara te sigue y no tienes que estarla moviendo tú ok ya tenemos el cáliz abierto ya está lleno llenito lleno llenito ábrete para acá la galería de los héroes espera y donde está la galería de los los héroes la galería de los héroes tú me está esperando pero no sé dónde será que tengo que regresar a la selección del mapa o algo por eso no bueno vamos a ir a la puerta esa que está al final pero es para ir a la siguiente zona y pues bueno gráficamente los escenarios no se ven del todo geniales el personaje sí se ve bastante bien los enemigos también no resaltan no relucen cuando estás en cosas así como muchos elementos visuales el juego se alenta un poquitito un poquitito nada más pasa de sus 60 disc cuadros a unos 30 más o menos pero por lo de todo lo demás el juego se ve decente obviamente como lo que esperaríamos en una pues en una ¿qué? en una remasterización gracias por jugar reservar o salir ok realmente el demo no es nada largo el título pesa aproximadamente 11 gigas 11 gigas no sé esperemos que no nos vayan a entregar una pendejada como lo hicieron con Spyro the Dragon que el juego venía con los tres pero que los otros dos se descargaban y el uno si estaba en el disco entonces este ojalá bueno venga todo en el disco para que no hagan sus tonterías los de Playstation ojalá y mejoren un poco más lo del control y la cámara que no me está convenciendo del todo pero en sí el juego promete pues lo que obviamente te prometió hace 20 años en la versión de Play 1 es entretenido es divertido ya viene en español latino que ese es un punto muy importante a destacar y obviamente pues bueno déjenme en los comentarios que piensan acerca de este juego si obviamente lo van a comprar cuando salga o van a esperar cuando pues baje de precio como lo ha hecho Crash como lo ha hecho Spyro como lo han hecho otros títulos remasterizados y obviamente compartan ayúdenme compartiendo este video compartiendo el canal dejando su like suscribiéndose si no lo han hecho y recuerden darle a la campanita de notificaciones para que les avisen cuando estoy subiendo algún contenido ya sean tutoriales ya sean transmisiones en vivo y obviamente otras secciones aquí del canal como estas reviews esto fue Medieval la demostración para Playstation 4 espero que les haya gustado nos vemos después mi nombre es Magin y nos vemos la próxima bye bye